Y el ganador es Néstor Amendros, Días del Héroe. Con Días del Cielo, el director estadounidense Terrence Malick quería una película muy visual, donde la historia sería contada a través de imágenes. Para ello contó con Néstor Amendros, director de fotografía conocido por trabajar con François Truffaut o Eric Romer, entre otros. Una película desarrollada en la América más profunda otorgaba a un extranjero la responsabilidad de la fotografía. Pero si nos fijamos, la mayoría de directores de fotografía de éxito han trabajado mucho en el extranjero. Quizás sea porque se resalten mejor las propiedades de cada lugar, desde la imparcialidad y el exotismo de quien acaba de llegar. Almendros importaría el estilo de producción francés que también conocía. Se desecharon muchas de las luces preparadas para una fotografía que en principio iba a ser mucho más brillante y luminosa. El objetivo era rodar sobre todo durante la denominada como hora mágica, en referencia a los 25 minutos de luz sin sol anteriores al anochecer. El resto del día se dedicaba a ensayar, para después aprovechar al máximo las puestas de sol. Las limitaciones de la luz natural complicaban la grabación, pero valían la belleza, la magia y el romanticismo que necesitaban las imágenes. En la atmósfera poética priman los anaranjados y rojizos, colores pasionales pero inestables, que invitan a la sensualidad tanto como a la desesperación y el vacío. Notamos la influencia de realistas como Edward Hopper o Andrew Wyatt, que trabajaban mucho la arquitectura y la tierra de la época. Atentos, por ejemplo, a la casa del granjero, muy similar al edificio del cuadro Casa Junto a Villas del Tren. Millet y Courbet, ambos realistas franceses, también tienen una gran influencia en el trato de algunos elementos. La gran mayoría de escenas se filmaban con unas tonalidades que evolucionan junto a la narración. Los amarillos nos transportan a la juventud, a los impulsos de la pareja protagonista. El naranja se hace eco de la energía y el esfuerzo del día a día. Con tonos azules para rebajar la tensión y añadir serenidad. Con los avances de la fotografía, el espectador aprendió a identificar las luces artificiales, dando prioridad a las ventanas o a las fuentes de calor. La naturalidad de la luz también se extendería a los interiores. La exigencia del realismo era mayor que en las épocas del Star System. Antiguamente se abusaba de la iluminación múltiple para crear sombras y contraste. La lógica era usar menos luz si se deseaba realismo. El uso de luces artificiales se seguía utilizando, pero para mantener la coherencia visual. Por ejemplo, en la escena nocturna de la plaga, los faroles necesitaban bombillas eléctricas para poder verse. Pero lo importante es que realmente la luz procedía de ellos. Junto con la fotografía, también la composición musical de Ennio Morricone se suma a los aires de ensoñación de la película. Días del cielo nos recuerda que en el cine se deben de repartir los méritos. Es una película en la que influyen muchos factores y con otro enfoque de la fotografía seguramente no estaríamos hablando de la misma obra. No, 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 no. No, 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 no Gracias.